Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para mi sonrilla mamá. Yo canto porque es el cielo azul, yo para que no me escuchen en paz. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto por el que no sabe escribir Y yo por el que escribe versos de amor Canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo preto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños que hacen amor Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen amor Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que han apagado su voz Y aflojirla Que canten los niños que hacen amor Que canten los niños que están GTX Yυτ Working con 호 preté Que que han apagado su voz